Takaki Kajita, premio Nobel de Física, estará de visita en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Como parte del aniversario de la red universitaria, el investigador japonés visitará nuestra ciudad para dictar una conferencia sobre las partículas fantasma, algo que le valió el reconocimiento. ¿Qué ostenta? Pues se trata de partículas que ayudan a entender enormes cuerpos astronómicos como las estrellas, las supernovas e incluso la materia oscura. Así lo señaló Humberto Gutiérrez, académico de nuestra casa de estudios. Que muestran que estas partículas tienen masa. El neutrino es una partícula muy enigmática y misteriosa, sobre todo porque es muy difícil de detectar y está considerada como una de las partículas fundamentales de la física. El descubrimiento que el neutrino tiene masa impacta considerablemente en el modelo estándar de las partículas elementales, un modelo fundamental y muy sólido dentro de la física y tiene grandes implicaciones en el conocimiento astronómico y cosmológico. Por ejemplo, en el tema de la materia oscura. La visita de esta distinguida personalidad japonesa es también por el aniversario número 40 de la carrera de física de la Universidad de Guadalajara. La conferencia será dictada por Takaki Kayita el lunes 25 de noviembre en el Paraninfo Enrique Díaz de León en punto de las 5 de la tarde. Pero además, previo a esto sostendrá un encuentro con estudiantes del CUSEI para intercambiar experiencias en torno a las investigaciones que realiza respecto a las partículas fantasma. Con las imágenes de Rubén Fraérez, Señal Informativa, Rafael Hernández.